Uruguayo Estamos juntos papi Mira, mira Rodi lindo, Rodi lindo Muleca es Rodi 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 lindo Fala papi DiCaprio Vittinio 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 Dany, la foto es vivo El hermano de Gabi dice Como esta quedando Uruguayo, Uruguayo Sale humo Uruguayo Vamos a la final Uruguay papi Falei Ahí está, ahí está el brasileiro Estamos juntos papi Fala para la galera, fala para la galera O Arrasca falou que para un churrasco melhor do que no Brasil Cês acham que é verdade? Falei Arrasca, joga de Arrasca, joga melhor do que no Brasil En el churrasco y en el choco Joga de terno, joga de terno Joga de terno No, churrasco y chugando Mira, mira Me va quemando la casa, guacho No, guacho Me va quemando la casa, guacho Está quedando de vergüenza, guacho El uruguayo Aguado, eh? Guachín me está quemando la casa, guacho Pegué una pizza, guacho Guacho, dice que me llame una pizza ahí Una pizza ahí Te leo pica Gabigol 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 Gabigol, dito Gabigol Cuidado Montervideo, Uruguay Montevideo, Uruguay Tiene todo organizado ya? , taquita Vamos a meter ahí papi Vamos arriba Cómo estás Dani? Wow Cómo estabas Dani? Cómo estas Dani? Mirá Cuidado Cómo estás? Cómo estás Dani? Quesas que pasa papi mira a ti elito cabral Dani cabral Dani cabral soy un fan de vosé papi cabral mande un beso para cabral para la galera de flamenco estar en Ecuador te pones nervioso te pones nervioso a DiCaprio 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 te pones nervioso Daddy Yankee un pelo ruido cantale Guache cantale déjala te veo pasar de la mano frente a caminar te tirando el día que vuelvas yo no quiero en la vida soy feliz con un nuevo amor aquí que ya supo valorar el amor que le di y sin ti soy feliz con un nuevo amor aquí que ya supo valorar RIO JANEIRO RIO JANEIRO vamos Matías con oscuripas cuesta la polera de mujer Mati cuesta la polera de mujer Mati cuesta la polera de mujer Mati porque nosotros me rompiste el corazón ya está lanzado ya está Uruguayo ya lo tenés Uruguayo total guacho Estos son los dos que menos trabajan. Acá están los dos que menos trabajan. Qué vida tiene, amigo de Arrascaeta, amigo de Ila. No fan un carallo en Brasil. Una arrasquita. Mucho trabajo, mucho trabajo. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Con qué te peleaste? Dejá tu familia por nosotros, ¿no? ¡Gale, Gabigol! Ahí viene Javi, ahí viene Javi. ¡Vamos, guacho! La gente es para la que vos es, Gabigol. La gente es para la que vos es, Gabigol. ¡Ja, ja, ja!